Bueno y ya como lo anunciaba ya Magdalena desde el móvil, está con nosotros el fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz. Vamos a hablar evidentemente sobre el nuevo código de proceso penal, su aplicación, cómo ha evolucionado en este año y poco que lleva en vigencia, los cuestionamientos que han surgido, cómo está funcionando el sistema de justicia en nuestro país. Y de hecho ya de pique nos metemos en este primer tema que lo tocaba Magdalena desde el móvil, el tema de las libertades vigiladas. ¿Cómo le va doctor? Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día. Bueno en primer lugar mi solidaridad con Gustavo, Gustavo Leal. En este país las resoluciones judiciales se cumplen. Vivimos en un país que es una de las 20 democracias plenas del mundo. Junto con Canadá somos considerados a nivel internacional las dos democracias plenas de América Latina. Y tenemos un sistema de administración de justicia absolutamente independiente, que está catalogado el mejor de América y uno de los séptimos en el mundo. Tenemos un sistema de administración de justicia que tenemos que cuidar, preservar y atesorar en una república y en un sistema de separación de poderes que me parece bien importante. Y parte del cuidado y de ese sistema de administración de justicia y de esa separación de poderes es que cuando hay una orden judicial, esa orden se cumple. Y los efectivos de la Policía Nacional lo que hicieron en ese caso y han hecho en todos los demás casos es cumplir con decisiones judiciales que bueno. ¿Situaciones estas tienen que enfrentar los fiscales cuando actúan en territorio todo el tiempo? Nosotros tenemos en algunos casos, sobre todo cuando hay que constituirse en horas de la noche en algunos delitos graves, casos de homicidios particularmente o alguna rapiña o ocupamiento, algunas situaciones complejas en cuanto a la seguridad de los fiscales y eso lo hemos estado hablando incluso con los integrantes de la asociación y con distintos fiscales respecto de la constitución, lo que nosotros llamamos la constitución en el lugar de los hechos y tenemos claro, y así lo hemos acordado con la Policía Nacional, que si no están dadas las condiciones de seguridad necesarias, nos ha pasado muy pocas veces, pero creo que una vez en salto nos pasó que en el momento no estaban dadas las condiciones y bueno, luego que se aseguró inmediatamente el lugar, después sí. Pero bueno, sí, es parte de esta sociedad en la que estamos viviendo, esta sociedad crispada, violenta, agresiva, fracturada. Recién veíamos en el móvil la pregunta Magdalena sobre el tema del beneficio de la libertad vigilada, de hecho una ley que fue impulsada por el Poder Ejecutivo que se votó a fines del 2016, que tuvo el impulso del propio Ministerio de Interior y hace poco veíamos al Ministro criticar ese instituto, ese beneficio. ¿Qué mirada tiene usted sobre esto? Yo ya la dije a esa mirada y la transmití incluso en un posteo a través de una red social. Es bien claro, este es un instituto, a mí lo que entre comillas me molestó y eso fue lo que motivó el posteo fue la asociación de este instituto que es percibido como benigno por la sociedad en su conjunto y me sumo a esa percepción de benignidad, se asocia a un instrumento procesal que nada tiene que ver. La libertad vigilada es un subrogado de la pena, un sustituto de la pena. Para que el ciudadano lo entienda, hay distintos tipos de pena, penas de multa, penas de inhabilitación, penas de privación de libertad y la libertad vigilada es un instituto que permite la sustitución de la pena privativa de libertad, aquella pena que ya se impuso, que se puede imponer por el Código Procesal Viejo, por el Código Procesal Nuevo en un proceso abreviado o por el Código Procesal Nuevo en un proceso juicioral. Es decir, no tiene necesariamente una asociación de una cosa con la otra. Bueno, se aprobó a impulso sí del Poder Ejecutivo, nosotros no participamos de ese proceso de discusión, no fuimos consultados, aclaro que no tenemos por qué ser consultados porque puede quedar como un ejercicio del derecho al pataleo, no está bien, el sistema político cuando entiende que nos tiene que convocar al Parlamento para que demos nuestra opinión lo hace, cuando entiende que no es pertinente no lo hace y está en todo su derecho. Lo aclaro porque nosotros no participamos ni en la elaboración ni en el debate. Ahora no sería lógico que estuvieran participando, o por lo menos consultados. En su momento... Si hubieran participado, ¿sería distinto? En su momento, bueno, por lo menos hubiéramos planteado algunas cosas que sí planteamos después, porque, por ejemplo, en agosto del 2018, cuando se estaba discutiendo, yo no creo que se estaba discutiendo, ya se habían aprobado las modificaciones al CPP, yo concurría a la Comisión de Convivencia de la Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, y en ese momento el debate era el monto de las penas, y había como una especie de obsesión del monto de la pena. Por agravar la pena. Claro, porque el problema era cuánto era el cuantum punitivo que se le ponía a determinados delitos. Y en ese momento yo le dije, ojo, ojo, porque una cosa es el monto y otra cosa es la forma de cumplimiento. El problema no es tanto en el monto, porque una pena, que puede ser más o menos grande o chica, ese tema es un tema de percepción, pero que se cumpla, cumple su efecto. Ahora, una pena que yo la reduzco y a su vez a través de este tipo de institutos obtengo su no cumplimiento, entonces eso es impunidad. Eso fue dicho con esas palabras, por suerte hay versión taquigráfica, y alerté en ese momento al sistema político sobre las consecuencias que podía tener la aplicación de esta ley. Ahora es llover sobremojado. ¿Esta ley está habilitando situaciones de impunidad entonces en algunos casos? A mi juicio sí, no le quepa a usted la menor duda, porque si yo puedo, a ver, si yo puedo como fiscal acordar con la defensa en un proceso abreviado, o un juez al finalizar un juicio oral dictar una sentencia de condena de hasta cinco años de penitenciaría, que es una pena fuerte, y digo, bueno, yo la sustituyo íntegramente por libertad vigilada. Los jueces están facultados a hacer eso, y de hecho, en algunos casos lo han hecho. Entonces, la pregunta es, ¿eso está bien? No, eso para mí está mal. Creo que es un beneficio que evidentemente puede existir para determinados casos, pero mucho más acotado y para penas mucho más chicas. ¿Y entonces qué hay que hacer? ¿Acotarla o derogarla? Bueno, yo, nosotros vamos a plantear en la comisión de seguimiento que integramos con el Ministerio del Interior y la Corte una modificación de esa ley, acotándola, reduciéndola sustantivamente. Quizá haya que dejar ahí algún resquicio para determinados casos donde puede ser necesario. No nos olvidemos que, a ver, tenemos delitos culposos. Los homicidios culposos con resultado muerte de más de una persona existen. Y en esos casos, quizá podemos pensar en algún tipo de solución que pase por acá. Pero sí restringirla profundamente. Y ahora pregunto también... Y es más, digo, si la derogan, no se me cae ninguna prenda, ¿eh? Pero en principio nosotros iríamos, o propondríamos, o sugeriríamos una modificación sustantiva en una reducción muy fuerte en ese sentido. Y ahora pregunto también... De la libertad vigilada. De ese instituto, que vuelvo a repetir, está previsto. No en el código, sino en una ley anterior. Y la pregunta que yo le hago es, ¿la libertad vigilada se cumple efectivamente? ¿Se hace el seguimiento correcto? Ese es el otro problema que nosotros también planteamos. Porque los operadores hablan de que no se hace un seguimiento. Pero no precisa que lo digan los operadores. Lo dijimos en esa reunión, en la primera reunión. Es más, la semana próxima tenemos una reunión Poder Judicial, Fiscalía y Ministerio del Interior en esta comisión de seguimiento. No la plenaria, vamos a decir, pero los técnicos de las tres instituciones para hablar precisamente de la OSLA, o la Oficina de Libertad Asistida, que es la que tiene que controlar. En esa reunión nosotros, y la Corte también planteó, la preocupación por la escasez de recursos que tiene la OSLA que hace absolutamente imposible el control de cumplimiento. Entonces, fíjese usted, ¿qué tenemos? Si tenemos una pena subrogada, que a su vez no se controla, eso es impunidad. Y eso es lo que no queremos. Pero eso no es responsabilidad del fiscal A, O, B o Z. Eso es responsabilidad, en definitiva, de la aplicación o la aprobación de un instituto sin los mecanismos, o sea, sin tener en cuenta las consecuencias que ese mecanismo va a tener. Y la misma ley que creó el instituto, creó la OSLA. Ahora, a la OSLA nunca le dimos los recursos necesarios para poder cumplir con el instituto. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Entonces, me parece que a la luz de la realidad actual, lo que hay que hacer es reforzar la OSLA, pero al mismo tiempo ir a una modificación que restrinja la posibilidad de aplicación de ese instituto. Yo en eso, le vuelvo a repetir, lo dije en agosto del año pasado. Se ha advertido también de estas modificaciones que van generando del CPP un franque. Eso no es CPP, vamos a entender, no, esto es una ley que venía de antes, que no fue derogada expresamente, y que el 100% de los operadores del sistema entienden de que como no hubo una derogación expresa, siguió vigente. Pero ahora... Bastaba que en el artículo de las derogaciones del CPP se hubiera dicho deroguese la ley tal. Porque, le quiero preguntar, fue incongruente votar una ley a fines del 2016, cuando meses después sabía que iba a ingresar... Yo no voy a entrar en la política legislativa porque no es mi metier, digamos. Pero también vean la incongruencia que yo veo. Y bueno, es un poco ilógico, sí. Pero bueno, está, lo que hay que hacer ahora, a ver, vamos a dejarnos de cuestionar a ver quién generó el problema y vamos a resolver el problema. Me parece que los ciudadanos lo que están esperando es que los que tenemos responsabilidades públicas trabajemos para resolver los problemas. Y en eso estamos. Y estamos todos los días arremangados trabajando. Está el Ministerio del Interior, está la Fiscalía y está el Poder Judicial. ¿Y se trabaja en la misma dirección? Porque un día y otro también vemos que del Ministerio del Interior se responsabiliza al nuevo CPP de algunas dificultades, del crecimiento de los delitos, de las penas que no nos faltan. Lo que pasa es que en eso estamos en una noria, en una discusión que es una noria. Eso no se discute en las comisiones de seguimiento que usted mencionaba. Y a mí, sinceramente, la discusión de qué pasó en noviembre del 2017, la verdad, me tiene un poco cansado. Yo lo que quiero hacer es trabajar y tratar de resolver los problemas que tenemos hoy, que es lo que al uruguayo le importa. Mi pregunta, ¿en esas reuniones de trabajo se caminan en el mismo sentido o no hay un acuerdo? Yo le diría que estamos en desacuerdo en algunas cosas y en acuerdo en muchísimas otras. Ayer mismo estaban reunidos los encargados del sistema informático del Poder Judicial del Ministerio del Interior y de la Fiscalía desarrollando un protocolo para que, a partir de que ese protocolo se ponga en vigencia, la policía solicite la orden de allanamiento de detención a través de la tablet, le llega el fiscal, el fiscal se la solicite por sistema del juez y el juez la dé y automáticamente le llega a la tablet a la policía en un sistema totalmente cerrado y seguro. Eso está funcionando bastante bien en Montevideo, pero tenemos dificultades importantes en el interior. Estamos trabajando todos los días en esto para tratar de resolver esas cuestiones y hacer que el sistema sea más ágil y más eficiente. Y lo estamos logrando porque las cifras demuestran de que estamos mejorando día tras día. Y eso creo que es importante. Lo que pasa es que el foco siempre se pone, y un poco era lo que hablábamos con Humberto antes de empezar la entrevista, siempre lo ponemos en la pelea, en la discusión, en el debate. Hablábamos con Humberto como a veces actores públicos que en privado charlan, bromean, hacen chistes, después aparecen en la tele y aparecen con el seño crispado. Yo creo que tenemos que salir de eso, salir de esas discusiones que son estériles y empezar a hablar de los problemas que tiene la gente. Tengo malas noticias, doctor. Le voy a decir por qué no creo, intuyo, olfateo, que no vamos a salir de esa noria que usted dice yo quiero salir del tema de noviembre. Porque al tema de noviembre y a la noria y a todos se está volviendo porque el tema está politizado porque estamos en campaña. Mientras se le siga reclamando al gobierno... Déjeme afuera eso. Yo sé que tengo que dejarlo afuera, pero usted sabe perfectamente que las justificaciones necesitan un chivo expiatorio. Yo como ciudadano estoy sintiendo que hay, de alguna manera, un chivo expiatorio al que no le entiendo muy bien, porque el ciudadano común no entiende muy bien la explicación. Claro, claro. Entonces, me cabe la explicación que desde que esto cambió, la cosa empeoró. Eso forma parte del debate de la campaña electoral. El fiscal de corte y la fiscalía están fuera del sistema político, están fuera del debate electoral y nosotros estamos absolutamente empeñados en mantenernos en ese eje. Pero si se hacen las modificaciones que se plantean, las que se le dicen a la ciudadanía que hay que hacer. No es cierto que técnicamente hay situaciones que... Por ejemplo, lo que se habla de mayor cantidad de juicios orales. ¿Se está preparado para tener...? Absolutamente no. Claro. La respuesta es que no hay recursos. Acá hay dos respuestas. La primera es... Después quiero hablar un poco de las cifras y de la evolución, porque vamos a hablar de las cosas positivas, porque si no siempre hablamos del debate y la pelea. La primera es, se ha hablado de un número mágico del 20% de juicios orales. Yo, la mala noticia que tengo es que no hay sistema procesal del mundo que tenga un 20% de juicios orales. ¿Cuándo se promedió juicios orales? Los sistemas acusatorios maduros, y cuando hablo de sistemas acusatorios maduros, hablo de los países anglosajones, porque lo tuvieron de toda la vida, o de países como, por ejemplo, Colombia, Chile, en América Latina, Alemania, los países escandinavos, andan, en el mejor de los casos, en una cifra del 10%. 7, 8, en algunos casos 5, pero aspiremos a un 8%, nunca un 20%. ¿Cuánto está Uruguay en este momento? Uruguay hoy está en un promedio bajo, y yo en eso coincido de que nosotros necesitamos subir ese porcentaje. En eso coincido. Lo que no coincido es en establecer como objetivo hablar del 20%. Y en lo que no coincido es en la forma de cómo hacer eso. Porque, ¿qué pasa? Se está planteando, se está planteando, no permitir los procesos abreviados para las rapiñas. Yo le digo, hoy por procesos abreviados en rapiñas se están obteniendo penas altísimas. Hoy en el Uruguay, y este es un dato que es bien interesante y que vamos a hablar, es la composición de la cantidad y la calidad de las personas que están privadas de libertad. Porque hoy en el Uruguay hay casi 10.600, 10.500 y pico personas privadas de libertad, cuando el primero de noviembre del año 2017 había 10.900, es decir, esa famosa cifra de que bajaron, no, no, hoy no es tal. Es verdad que hubo una merma que llegamos casi a las 10.000 y ahora estamos subiendo y ya estamos en las 10.600. Es decir, la cantidad de privados de libertad, hoy Uruguay tiene un índice de privación de libertad de 300 cada 100.000 habitantes. es en América el índice más elevado después de Estados Unidos que tiene como 700 y Cuba. Tercero está prácticamente Uruguay en el índice de prisionización. Es decir, no es real que tengamos pocos presos. Segunda cosa, y están subiendo, yo creo que además la tendencia por lo que uno ve es que en poco tiempo vamos a superar los 11.000 nuevamente. Pero la composición de esa población carcelaria que en el año 2017 era de un 70%, 70% de personas privadas de libertad sin sentencia y solamente el 30% con sentencia ejecutoriada de condena, lo cual nos hacía vulnerables totalmente a nivel internacional, cuestionados totalmente, hoy con el cambio de sistema Uruguay está en el 56% de penados y el 44% de prevenidos o procesados, entre los cuales hay mucho de código viejo también ahí. Es decir, en un año y poco la tendencia varió totalmente y la tendencia tiende a seguir subiendo, es decir, que en poco tiempo es probable que andemos en el 65, 60, 70% de penados y un 30% de prevenidos. Eso, en una población carcelaria que asciende es una muy buena noticia. Eso es para empezar. Ahora, ¿cómo se logra eso? Por dos formas, porque los procesos orales son mucho más rápidos, cuando vamos a juicio oral el juicio termina mucho más rápido y porque existe la herramienta del proceso abreviado que permite en tiempo corto dictar una sentencia de condena y que el individuo salga del juzgado a veces en 24, a veces en 48, a veces a los 15 días, a veces a los 30 días con una sentencia. Y las sentencias que nosotros estamos obteniendo en esos procesos abreviados no son más bajas que las penas que se cumplían en el sistema anterior. Ahí es una cosa que se ha venido metiendo y metiendo y no es verdad. Claro, porque queda la sensación de que con los procesos abreviados el delincuente la saca barata, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero nosotros estamos teniendo sentencias de rapiña de 6, 7 años y vamos a juicio oral y la sentencia que obtenemos es de 6, 7 años. Entonces, ¿cuál es también el incentivo que puede tener el fiscal para ir a un juicio oral si en definitiva en el juicio oral obtiene sentencias más o menos parecidas a los procesos abreviados? Lo que pasa es que se ha producido una demonización del proceso abreviado que es absolutamente injusta. En algún caso se ha tomado algún pequeño, alguna mala solución que la ha sabido, que la ha sabido, porque vamos a decir las cosas como son, no estamos en la lisa en el país de las maravillas, errores se cometen, se cometieron, se cometen y se cometerán y evidentemente si esos errores son graves y hay que aplicar sanciones administrativas, usted no tenga la menor duda que al fiscal de corte no le va a temblar el pulso para hacerlo como ya lo ha hecho. ¿Y hay que restringir los abreviados como se plantea? Yo creo que no, creo que ese tema no hay que tocarlo, lo que sí hay que tocar es algo que a veces se menciona como abreviado, porque a ver, yo he escuchado que los abreviados andan en el 90%, eso no es verdad, técnicamente los abreviados andan en el 60%, el 20% son suspensiones condicionales del proceso, que no es un proceso abreviado, es un acuerdo pero no es un proceso abreviado, es lo que era antes del procesamiento sin prisión, es decir, se lo formaliza, se le impone una condición, si el individuo cumple con esa condición, bueno, el proceso se termina ahí, si el individuo no cumple con la condición, el proceso sigue. Antes se lo procesábamos sin prisión, seguíamos el proceso, dictábamos una sentencia que nadie leía, nadie le importaba y que nunca se cumplía, pero estábamos contentos porque había un procesamiento. Ahora, lo que sí hay que limitar es el instituto de la suspensión del proceso a prueba, eso sí hay que limitarlo, eso debería regir solo, exclusivamente para primarios, yo diría, si ustedes me permiten la expresión poco académica, primarios de solemnidad, es decir, aquel que nunca en su vida, como pasó hace pocos días un individuo de 63 años jubilado, 63 años, hombre de trabajo jubilado, nunca había cometido un delito en toda su vida, si a los 63 años sos primario y cometés un deslice, se supone que no sos un delincuente habitual, por lo menos, entonces merecés quizá, depende del delito, obviamente, este es un delito menor. Usted habla del caso de la receptación, ¿y qué significa? Hablo de ese caso que yo creo que la solución no fue la más feliz, pero también es verdad, yo creo que no fue, fue una solución absolutamente infeliz, pero bueno, de todas maneras hay un dato de la realidad, estábamos hablando de una persona de 63 años que había sido empleado municipal toda su vida, que se jubiló y que compró una bordeadora que sospechó que podía tener un origen ilícito, ese era el mal que cometió este individuo, ahora la pregunta de ¿lo mandamos a la cárcel? ¿Solucionamos algo mandando a la cárcel a ese individuo? Bueno, es una buena pregunta, yo creo que en algunos casos tenés que tener esa posibilidad con condiciones más razonables, no esta que se... Si es cocinero y va a un comedor a cocinar un mes, ya está, y si hace tortas fritas queda medio raro. Eso queda medio raro, yo estoy de acuerdo con usted, mire que yo le dije no es Alicia en el país de las maravillas, vamos a decir las cosas claras. porque además el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque entre todos los televisivos... Pero estos hechos terminan caricaturizando... Exacto, y ese es el problema. Ahora, usted como verá, en mí no va a encontrar alguien que diga nosotros hacemos todos perfectos, los que se equivocan son los demás. Sí. Nosotros nos equivocamos, ahora los demás también se equivocan. Hay un juez que homólogo eso, ¿no? Nos hacemos cargo, bueno, yo creo que, no sé si el magistrado tenía otra opción que homologarlo, habría que ver, yo ahora pedí los antecedentes para revisarlos bien, a ver, pero salgamos de la anécdota, salgamos del caso puntual. Sí hay que limitar la suspensión del proceso a prueba. Vuelvo a repetir, para primarios de solemnidad, si ustedes me permiten, no es un término jurídico, lo acabo de inventar si usted quiere, y para aquellos casos, obviamente, de delitos menores, y, bueno, eso hay que limitarlo, pero ellos hoy andan en el 20%. La ley permite, y está mal, que una persona que haya tenido una vez el beneficio lo pueda tener de nuevo. Eso está mal. Corrijámoslo, sin duda. Pero hay otras correcciones, además, que hacen a la operativa de las que no estamos hablando, porque nosotros tuvimos un mal comienzo. A eso quería apuntar, a lo que usted dijo. Noviembre del 2017, punto de inflexión. Perdón, perdón. Y usted tiene números hasta febrero que los quería alargar, y como yo sé que lo están esperando, además, con alguna otra pregunta, no quiero, él dijo, claramente dijo el fiscal, permítanme... De las buenas. ...de tirar, por lo menos, alguna cifra de las buenas. Tiene 30 segundos. No, no. No, pero está, viene bien. No, pero está bien para comparar. Para comparar con los famosos procesamientos anteriores. Ahí está, vamos a comparar. A ver, digamos las cosas claramente. Nosotros hoy, en el mes de febrero, por ejemplo, tuvimos 1.211 formalizaciones, y en el promedio de los últimos seis meses, para no aburrirlos con cifra, estamos, el promedio de los últimos seis meses son 1.113 formalizaciones por mes. 1.113 por mes. Eso nos da 13.000 por, más o menos, 13.000 por año, y eso es superior, o es igual al mejor año del sistema anterior, y es superior largamente al promedio del sistema anterior. Es decir, hoy el sistema procesal capta o gestiona mayor cantidad de casos que el sistema anterior, en cuanto, o sea, hay más formalizaciones que procesamientos. Ese es el primer dato. Obviamente, hubo un mal comienzo, ustedes fíjense en que arrancamos en 400 y poco, en noviembre del 2017, subimos a 500, fuimos subiendo, y ahora nos vemos, estamos en ese promedio de 1.100, que nosotros estamos convencidos que incluso lo podemos superar. Esto lo hemos hecho con recursos que son escasos. Ustedes no se olviden que nosotros en el año pasado requerimos al Parlamento Nacional un incremento presupuestal de 300 millones de pesos, que incluía 69 fiscales ascriptos, fiscales departamentales, abogados y demás, porque ¿qué nos pasó a nosotros? En el año 2018 nos encontramos con un volumen de denuncias muy superior al que se había estimado. y se había estimado seria y responsablemente, porque nosotros habíamos tomado los datos del 2014, los del 2015, 2016, vimos cómo venían creciendo los delitos, porque los delitos vienen creciendo, las denuncias por delitos vienen creciendo desde hace muchísimos años, y que tenían un promedio de crecimiento del 5%, y nos encontramos en el 2018 con un 20% más. Entonces, las estimaciones que habíamos hecho, le vuelvo a repetir, que habían sido hechas responsablemente, no era que se tiró un número a la Bartola, y bueno, la verdad es que cuando vimos esa realidad, responsablemente dijimos, bueno, mira, necesitamos más recursos, necesitamos, tenemos 340 fiscales aproximadamente, bueno, necesitamos llegar a los 400 de forma tal de poder enfrentar esta nueva realidad. La verdad es que nos dieron 60 y algo de millones, básicamente destinados a abogados, que los acabamos de designar, están empezando a trabajar, son insuficientes, son insuficientes, absolutamente insuficientes, pero bueno, igualmente es un incremento que nos va a permitir mejorar estos números. Es decir, los números vienen subiendo, van mejorando, no es lo que nosotros querríamos, pero con los recursos que tenemos vamos bastante bien. Por otro lado, ya hablamos de la cantidad de personas privadas de libertad. Mira la gráfica, por ejemplo, en mayo del 2015, mayo del 2015 había 9.854 privados de libertad, mayo del 2015. Hoy hay más. ¿Está? Al primero de noviembre del año pasado había más o menos 11.000, creo que el 31 de octubre había 11.007 y el primero de noviembre había 10.996, para ser preciso. Bueno, hoy estamos en las 10.559. Es cierto que hubo una merma y ahora está subiendo, con la aclaración que yo les decía hoy de que hoy el 56% son condenados y el 44% son prevenidos revirtiendo una tendencia anterior. Es decir, el sistema está mejorando y está mejorando no porque el fiscal de corte trabaje mucho, está mejorando porque los fiscales y los policías, que son los que están en el territorio, trabajan mucho. Ahora, tenemos algunas condicionantes que hacen que no podamos trabajar más, además de los recursos. Por ejemplo, la ley dispone que nosotros para interrogar un imputado en la fiscalía tenemos que tener un defensor. Y sin embargo, lo que nos está pasando en el interior del país en lugares como... Le pongo un ejemplo, Maldonado. Nosotros en Maldonado tenemos cuatro fiscalías con tres fiscales cada uno que trabajan solo en Código Nuevo. O sea, tenemos 12 fiscales trabajando en Maldonado en Código Nuevo. ¿Saben cuántos defensores trabajan por turno? Uno. Ese uno, obviamente, lo que hace es pobre, es cubrir el turno a los detenidos. ¿Y qué pasa con todo lo demás? Bueno, nosotros le hemos tenido que decir, los fiscales de Maldonado, a veces le tienen cita en un imputado y le tienen que decir, el hombre no tiene abogado, bueno, mire, ¿sabe qué? Retírese, hoy no le puedo tomar declaración porque no tenemos abogado para tomarle declaración. Eso nos pasa todos los días. Esa es una tranca, un palo en la rueda que nos impide que estos números aún no sean mejores. Entonces, digo, ¿hay que mejorar? Sin duda que hay que mejorar. ¿Usted está satisfecho? No. Yo vivo en el Uruguay, he dicho más de una vez, el problema de la seguridad no es un problema de sensación térmica, es un problema real y a mí y a mi familia no me lo tienen que contar. No tiene que venir nadie a contármelo. Claro. Entonces, digo, seamos claros. Ahora, propongamos soluciones que sean factibles de aplicar. Si usted hoy me dice que quiere llevar todas las rapiñas a juicio oral, hoy, hoy tendríamos un promedio de 1.700 juicios orales solo por rapiña, por año, y creciendo. Es decir, la tendencia es que en seis meses tendríamos 2.000 juicios por rapiña, orales por rapiña. No hay recursos humanos para hacer eso, no los hay, no los tiene la Fiscalía y mucho menos la defensa, porque la defensa pública tiene menos recursos que nosotros. Doctor, yo quiero preguntarle por lo que ha sido tan comentado por estas horas. Perdónenme la pasión, no estoy enojado, soy apasionado que es distinto. Está bien, está bien, así creo que ha sido entendido. Por estas horas ha sido pública la destitución del comandante jefe del Ejército Ido Meyni Ríos y a propósito, ayer aquí en esta misma mesa dábamos cuenta de un video que había grabado Manini que había sido colgado en el canal del Ejército donde insiste y vuelve a criticar y muy duro al funcionamiento de la justicia. ¿Qué reflexión le merecen los dichos de Manini? Mire, yo le he solicitado al Poder Ejecutivo, a Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa, porque no sé dónde está el expediente en este momento, copia auténtica de la nota por la que el señor Manini elevó al Presidente de la República las conclusiones del Tribunal de Honor en los casos de Maurente y Gavasso. ¿Por qué he solicitado esa copia auténtica? Porque quiero leerla en su totalidad. en tanto y en cuanto las transcripciones que hay en las resoluciones del Poder Ejecutivo, en las resoluciones del Presidente de la República, son, y quiero ser muy prudente, son muy preocupantes. Yo, lo que dice la resolución del Poder Ejecutivo es que el señor Manini habría dicho que un militar citado por la justicia no tiene las garantías del debido proceso y es condenado en base a conjeturas o convicciones inadmisibles sin pruebas fehacientes o con pruebas faraguadas o inventadas. Si esto es así, es grave. Voy, una vez que tenga la nota en mi poder, veremos cuáles son los caminos a seguir. A mí el tema de la destitución, del comandante en jefe, son cuestiones políticas, institucionales, que me tiene absolutamente sin cuidado. El fiscal de corte no tiene ningún tipo de injerencia. Si me preocupa... Ahora, estos cuestionamientos sobre el sistema de justicia. Si me preocupa este tipo de cuestionamiento porque aparte estamos hablando por lo que veo de las resoluciones, quiero ver la nota en su contexto, toda la nota en su contexto para poder hacer una apreciación prudente y reflexiva de la misma. Estamos hablando de casos donde intervino un juez de primera instancia, un tribunal de apelaciones y la Corte Suprema. Es decir, a ver, la justicia comete errores, sin duda, para eso están los recursos. Ahora, acá estamos hablando no de errores, estamos hablando de pruebas fraguadas. Aparentemente, por lo que dice acá, inventadas. Entonces, en un sistema de administración de justicia que, como decíamos hoy al principio, nos deberemos sentir orgullosos de su independencia, sostener que la Corte Suprema de Justicia intervino de esta manera, en principio es grave. De todas maneras, yo quiero tener la nota, leerla con tranquilidad, con la prudencia de lo que merece la circunstancia y bueno, y una vez que la lea, determinaremos los caminos a seguir. ¿Cuáles pueden ser esos caminos a seguir? Actuemos con prudencia y responsabilidad y no digamos cosas de las cuales después quedemos atados, o sea, lo que voy a hacer es leer la nota con tranquilidad, si el Poder Ejecutivo me la remite, que supongo que sí, porque está incorporado un expediente, o sea, debe ser pública y bueno, ahí una vez que la lea con tranquilidad y la discuta con mis asesores, veremos cuál es el camino a seguir. Ahora, de todas maneras, vuelvo a repetir, decir que poco menos aparentemente la Corte, porque aparte en estos casos hay sentencia, o sea, hay condena, hay sentencia de casación, la Corte Suprema se pronunció, por lo que veo hay una sentencia de la 2294 del 20 de julio del 2011 de la Suprema Corte, le aclaro que yo no intervino en ninguno en estos expedientes, en estos expedientes que se mencionan acá yo no intervino, ni como juez de primera instancia, ni como fiscal de corte, no intervino en ninguno. Lo que sí me parece es que si la Corte intervino y la Corte decidió de que existía prueba para condenar, bueno, este tipo de cuestionamientos merecen ser por lo menos analizados con tranquilidad. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, más que amable una vez más en compartir con nosotros el fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, estos minutos en la mañana de arriba, gente, ha sido un verdadero placer, ¿eh doctor? Bueno, muchas gracias por la invitación y yo aprovecho para reiterar, en este país la justicia es independiente, ese es un valor que los uruguayos todos tenemos que preservar, en este país los fiscales y los jueces no podemos equivocarnos, para eso existen los recursos, pero esta es una justicia independiente, que no merece la más mínima tacha ni la más mínima mácula, ¿ah? y las órdenes judiciales cuando son firmenes se cumplen y hace bien y es su obligación y es lo que corresponde la fuerza pública en exigir y hacer cumplir las órdenes judiciales como pasó en el video que ustedes me mostraron hoy, así que toda mi solidaridad con el sociólogo leal, pero con todos los funcionarios policiales que también van a cumplir esa orden, que no es más ni menos que cumplir con su obligación. Muchísimas gracias. Hemos estado dialogando con el fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz.